Al presidir la primera sesión ordinaria 2017 del Comité de Control Interno del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, el director general de este organismo, Germán Cervantes Ayala, destacó que se conjuntan esfuerzos para transparentar la información institucional, mejorar el trabajo administrativo y hacer más eficientes las acciones educativas de la dependencia. Luego de tomar protesta a los nuevos integrantes de este órgano colegiado al interior del IEPO, Cervantes Ayala precisó que ante un gobierno abierto y actual se debe evaluar de forma constante la gestión pública y el cumplimiento de sus responsabilidades, por lo que invitó a los integrantes del comité a cumplir con los objetivos de eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas de la gestión pública del IEPO. Durante la primera sesión ordinaria, se expuso a las atribuciones y funciones del comité, entre las que destaca el cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado y al Reglamento Interno de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, con el fin de cumplir las disposiciones legales que fortalezcan su capacidad para conducir las actividades institucionales de forma transparente. En la sesión ordinaria, se dio a conocer los aspectos más relevantes y las acciones llevadas a cabo por este organismo público descentralizado en la implementación, fortalecimiento y seguimiento en su sistema integral y de control interno, a fin de verificar y evaluar que los procesos y actividades que se llevan a cabo en el IEPO vayan acorde a los niveles de eficiencia, autoevaluación y sensibilización para los que fueron creados, MVM Televisión.